Hay secretos que todos debemos conocer como los beneficios de la kombucha. La kombucha es una vida natural fermentada llena de probióticos y aminoácidos saludables para el organismo. Establece la flora intestinal, buenísima bebida para diabéticos, curamales que han permanecido molestando el organismo. Bebiendo kombucha desaparecen dolores como el del síndrome carpiano. Los probióticos que contiene la kombucha refuerzan el sistema inmunológico. Cuando bebas kombucha te sentirás mejor y te recuperarás de muchos males y te ayuda a eliminar mucha porquería. Para hacer kombucha necesitas comprar o adquirir el hongo llamado scoby de kombucha. El scoby es una colonia de bacterias y levaduras. Se adquiere en herbolarias, supermercados, tiendas ecológicas o en una kombuchería. Generalmente lo venden disecado. Cuando se usa para hacer kombucha vuelve a absorber agua y formarse nuevamente el hongo scoby. Es muy conveniente aprender a preparar kombucha para limpiar el organismo. Proceso Lávate bien las manos. Revisa tu recipiente de vidrio. Hierve el agua en un recipiente aparte. Hierve un litro y medio de agua en un recipiente aparte. Cuenta cinco minutos a partir del inicio de la ebullición y apaga el fuego. Agrega una taza de azúcar morena y revuélvela hasta que quede bien disuelta. Luego agrega las ocho bolsitas de té y espérase a que suelte todo su contenido durante quince o treinta minutos. Retira las bolsitas de té. Cúbrese el recipiente con una tela hasta que enfríe totalmente. Pasas el líquido al recipiente de vidrio. Hasta entonces agregas las dos capitas del hongo scoby y principia el proceso de fermentación. A los siete días puedes principiar a probar el sabor con una pajilla o con un tubito. El punto medio es de tres semanas. Cuando ya sientas buen sabor, guardas tu producto en jarras o boteas de vidrio. Coloca todo en un lugar fresco y limpio. ¿Quieres sentirte bien? Pues a consumir kombucha. Te pido especialmente que compartas con tus amistades este video. Ayúdame a llevar la información a millones de personas que la puedan necesitar.